Sí, muy buenas noches. Vamos a dar comienzo ya a la rueda de prensa. David Gallego, entrenador del Real Sporting de Gijón. Iniciamos por el orden del mosaico. Luis García de Radio. Sí, abrimos, por favor, el micrófono. Hola, Míster. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy poco. Nada más para escuchar. Porque casi que así es el partido que sí, no es el partido del centro, pero que sí es el centro. Porque hay dos partidos que te hacen que no te lo creen en el equipo. No, 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 no. Para poderles competir, y como se había puesto el partido, a un equipazo como el Girona, muy, muy, muy bien entrenado. Y en este sentido hemos hecho muchas cosas bien, pero perfecto no. Tenemos margen y hay cosas que debemos de mejorar, evidentemente. Antes de la expulsión nos ha faltado más fluidez en el juego, hacerles moverlos un poco más. Le hemos dado mucho la iniciativa, por lo tanto ahí tenemos un margen. Y después de la expulsión el equipo ha sido muy, muy solidario. Hay que felicitar a los chicos porque han trabajado muchísimo. Han interpretado muy bien que tocaba eso. Bueno, al final, y esperar nuestro momento. Y al final los partidos, digo, cambian en un minuto. Te piensas que vas a estar 90 minutos defendiendo y resulta que luego en nada hay otra expulsión y todo se iguala, ¿no? Bueno, en ese sentido, ya te digo, felicitar al equipo, pero tenemos margen, evidentemente. TPA, Jorge Rey. ¿Hace una semana, en el día, en el mercado se ha ganado dos equipos que eran dos equipos, ahora se ha ganado el Girona, una vez que no nos está dedicando a la participación, ¿tiene él una oportunidad de informe? ¿Tiene el mercado? No, al final hemos ganado tres partidos como algunos no podíamos haber ganado. Al final tenemos que tener muy claro cuál es nuestro camino, cuál es nuestro objetivo, que es preparar el partido de la Almería y seguir creciendo en nuestra idea. No hay más. Y en nuestro modelo hay unos principios y unos valores que son innegociables que es lo que hemos visto cuando no hemos quedado con uno menos. En eso hay que insistir. A nosotros no nos va a confundir el resultado, ni mucho menos. Ni cuando perdamos vamos a valorar que estamos muy mal y cuando ganamos pensamos que lo estamos haciendo todo bien. Crecer, crecer, crecer en el modelo, que sigamos insistiendo en nuestra idea, que los valores que tenemos que son innegociables son innegociables independientemente del resultado si es positivo como si es negativo. Y a final de temporada veremos dónde estamos. Preparar Almería y seguir creciendo en nuestra idea. Pelayo Leijostes, a PQ Radio. Buenas, míster. Enhorabuena por la victoria de lo primero. Gracias. La clave del partido, no se haya de que hagan hecho muchas cosas bien, quizás ha sido ese ejercicio de supervivencia, esa media hora del minuto 14 al minuto 45 más o menos, que el Virona también se queda por bien, ese saber estar, esa solidaridad de todos, ese trabajo, ese saber estar, quizás empezó a ganar el partido. Sí, al final el partido hay diferentes momentos, diferentes fases y lo que hemos sabido es interpretar lo que tocaba en ese momento. Es verdad también que ellos han tenido alguna opción en alguna ocasión y que en ese sentido hemos tenido a Mariño que lo ha salvado. Pero sí que es verdad que la clave ha sido estar bien, pero es que la clave también luego arrancar bien en la segunda parte y hacer cosas bien en igualdad para ganar el partido. No nos confundamos que luego no hayamos hecho nada luego. O sea, había una fase en la que hemos tenido que defender y al final le pido a los jugadores, no hay cosa más gratificante en un deporte colectivo que ser altruista y este equipo lo es. Este equipo trabaja, da, da, da y no espera nada a cambio porque sabe que el compañero le va a dar. Y en este momento, cuando se necesita realmente el esfuerzo de todos, que son adversidades, queríamos ver el equipo. Y en este sentido el equipo lo ha hecho. Que es verdad que hemos podido recibir algún gol, pero el equipo ese esfuerzo lo tiene, esa solidaridad. Y eso es innegociable. Luego en la segunda parte hemos considerado que nos faltaba más pausa, teníamos que moverlos, teníamos que tener un poco más, que si iniciábamos bien sabíamos que íbamos a hacerle daño. Y el equipo ha creído y lo ha hecho. Y a partir de ahí luego hemos estado acertados en el área. Cosa que en la primera parte ellos nos lo han estado y hemos tenido a Diego también, que para eso está. Al final los porteros están para dar puntos y hoy nos ha ayudado también. Pérez Canacope. Buenas noches, Luis. Quería preguntarle por la Juca, que ha sido también el gran problema con esto del encuentro. ¿Qué le ha dicho a la Cámara de Vincenzo que nunca lo va a comer? Y también una colaboración en el Euclid de Kovic, como también se trae. No se oye hablar individualmente de los jugadores. Simplemente porque ha estado acertado en el área. Lo que se le ha pedido a Juca a nivel de movimientos y demás, a nivel de partido, lo ha hecho a la perfección. Y ha hecho su trabajo. Lo ha hecho muy bien y encima ha tenido efectividad. Y con Chuma lo he visto francamente bien. La verdad que no era un partido fácil. Encima el tema del idioma también nos cuesta. Lo hemos tenido en la otra banda. Pero ya veis lo que es un jugador que es muy, muy, muy vertical. Que tiene uno contra uno y que en transición puede hacer muchísimo daño. Pero bueno, pasito a pasito, poco a poco. Y no le he dicho nada a Juca, que no le he dicho nada al resto de jugadores. Le he felicitado por el esfuerzo, por el compromiso. Le diría ahora turno de palabra. Es radio. Hablamos de la situación también de Gansky. ¿Cómo va a lo que usted cree que es cargézca roja para que se haga otra falta? ¿Y en qué fin de esto ha podido romper el partido? ¿Habla de todos los jugadores? ¿Y en qué fin de esto ha podido romper el partido? No. ¿Qué puede hablar con él? Mira, no ha hablado con él porque creo que después de los partidos no me gusta hablar con nadie. Hay que bajar, hay que bajar pulsaciones, hay que analizar bien el partido. Y a partir de ahí se analizan mucho mejor las cosas y el mensaje llega mucho más claro y más conciso. Y tiene menos margen de error que si habla después del partido. No sé si es roja o no es roja. Yo siempre digo que si ha sacado roja es roja. Al final no podemos valorar qué ha sido. Yo he visto la roja y he visto que me he quedado con un jugador menos. Ya está. A partir de ahí no tenemos que darle vueltas. Sí que es verdad que son situaciones que creemos que lo que no tenemos que dar es margen. Es margen para que tengan la posibilidad de sacarte la roja en una zona tan lejana del campo en la que tanto si robas como si no robas la situación no es peligrosa para nosotros. Y eso es un proceso de aprendizaje que no hay más. Pero no le pasa solo a los jóvenes. A veces están en el partido y le pasa a un jugador también que tiene más experiencia. Hay que saber hasta dónde vas en estas situaciones límites, en qué situación del campo. Pero bueno, no pasa nada. Al final todo lo que pasa lo tenemos que coger como un aprendizaje. Si es como un aprendizaje, bendito sea. TPA. No sé si te esperabas que llegaste a la antigüedad del fútbol y tener un equilibrio tan brillante. Es que no pienso eso. De verdad. Es que soy una persona que pienso en el día a día. Es que no me quiero perder el día a día. ¿Para qué pienso tan lejos? De verdad lo digo. No lo digo porque es un... que se dice normalmente. Pienso en el día a día, en trabajar, en qué equipo crea la idea, en el que veamos que vamos creciendo. Y se han dado las circunstancias que hemos ganado tres partidos. Pero que con estos tres partidos bajamos, ¿eh? Y no ganamos ninguno más. Por lo tanto, al final hay que seguir. Ya te digo. Pensar en el partido de la Almería. Ahora descansar. Que los chicos descansen. Preparamos el partido de la Almería. Y pensar en nuestra idea, en nuestros modelos. Que no hay más. Apecu. Te preguntábamos el pasado día en Cartagena. Que al inicio de la segunda mitad habías cambiado cosas y que el equipo había mejorado. Hoy, al inicio de la segunda mitad, le preguntaba antes por esos minutos sin seguridad, para avanzar el 0-0. El inicio de la segunda mitad ha sido brutal. Tres a 15 minutos, un volazo. Otra vez en el descanso ha conseguido, pues, no sé si encarrilar o si modificar esas pequeñas cosas que han hecho un esporte y que haya salido un problema. Bueno, el hecho de saber que iniciábamos en igualdad no ha dado un plus de energía. Saber que íbamos a descansar un poco más con balón también no ha liberado un poco. Y luego, como todo, el inicio ha sido buenísimo. Como bien dices, con los tres saques de esquina. Pero el gol cambia los partidos, ¿eh? Son jugadas muy, muy, muy determinantes y ha cambiado un poco. Hemos venido un poquito más arriba, hemos tenido más seguridad. Bueno, y han tenido que ir a remolque también. De verse un partido en el que dominaban con tanta claridad, a vérselo ya en contra, yo creo que eso emocionalmente también la ha podido afectar. No es que hayamos hecho, ya hayamos arrollado porque sí, porque hemos dado con la tecla en el descanso. Cadena Cope. Pero yo me voy a preguntar, realmente, si usted pensaba que con tres problemas se veía un equipo tan consolidado, porque parece que se ve sobre el tema del juego una escurrión con la serie de la de los mayores. Mira, te digo lo que pienso sinceramente, que soy consciente de que muchas veces, muchas, muchas, muchas veces hacemos la valoración con el resultado y haciendo el mismo partido hubiéramos perdido 1-0, daríamos otro mensaje. Estoy convencidísimo. Pero nosotros no nos vamos a confundir. No tenemos muy claro cuál es el camino, cuáles son nuestros valores que no, ya te digo, que son innegociables y que sabemos que tenemos margen de crecimiento en nuestra idea, en nuestro modelo. Y de ahí no vamos a salir, de verdad. Porque sé que al final las valoraciones las hacemos mucho, 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 dependiendo del resultado final. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias, buenas noches y nos vemos ya en Almería. Gracias.